Por nuestros héroes, clara el bata, hacia la gloria, por nuestra paz, por nuestros héroes, clara el bar. Gracias a ellos, tenedos paz. Por nuestros héroes, clara el bata, son bendecidos los elegidos. Por nuestros héroes, clara el bata, por nuestros héroes, clara el bata, una sola oración, por esa obra infinita, para siempre en el corazón. Por nuestros héroes, clara el bata, por nuestros héroes, amor y paz. Amén. Amén. Amén.